De los 340, 344 millones que hemos recibido hasta el mes de noviembre, ya tenemos más de 200 millones gastados e imputados. Obviamente hay una parte que está incluida en las obras que están en ejecución, que son los inicios de estos espacios verdes, como decía Leo, la Plaza Centenario, que vamos a renovar toda la parte de iluminación, la Plaza San Martín, la Plaza Brown, la Alfredo García. Bueno, los cordones cunetas que van a estar financiados por provincia, pero también es una obra que hemos ido gestionando desde el municipio. Así que todo lo que se hizo en septiembre del 2016, haciendo una proyección de las obras que creíamos en ese momento necesarias, creo que hoy las estamos finalizando, estamos iniciando nuevas y vamos a tener un 2019 con varias obras de las que proyectamos en aquel momento. Es decir, que restarían 140 millones para invertirlos este año. Sí, también tenemos que tener en cuenta que dentro de esa plata están las redeterminaciones de precios. Y eso hay que remarcarlo, que cuando se termine la gestión, todas las obras van a estar pagadas al 100% y con sus actualizaciones de precios, que son montos importantes por la variación de precios que ha sufrido el país. Con lo cual no vamos a dejar ninguna deuda con respecto a todas las obras que ha realizado el municipio. Gracias. 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 Gracias.